Ya que está pues terminando 6 y 38 pm, 15 de enero, quiero hablarles sobre la focalización de renta ciudadana, un tema muy importante que conseguí pues gracias a una respuesta que ustedes saben que siempre estoy ahí consultándole. Esta es una respuesta que nos ha dado, me ha dado Prosperidad Social porque yo le hice varias preguntas, o sea siempre estoy ahí pendiente al proyecto pues de resolución de la renta ciudadana como va a operar en todo el 2024, 2025, 2026 mejor dicho. De aquí en adelante yo pues aproveché y les hice preguntas, pero pude tener algo más claro, este documento es oficial, es una respuesta oficial por parte de Prosperidad Social, voy a ir de una vez, de una vez voy a ir al grano y ya voy a responder alguna de sus preguntas, listo. Eso fue el 6 de enero del 2024, Wintour ABC, yo pregunté lo siguiente, buena tarde Prosperidad Social, una consulta, en este reglamento de la renta ciudadana no se aclara o deja duda de cómo serán focalizadas las familias si tomarán qué grupos del CIP en 4, si en cada ciclo de pago se alimentará la base de beneficiarios y la prioridad, de forma detallada si habrá o no inscripciones al programa renta ciudadana. O sea, lo que le pregunté claramente es cómo se va, cada cuánto se va a focalizar o cómo se va a hacer el proceso de focalización, ya les enseñé que la focalización es identificación, o sea cómo determinan quiénes son los beneficiarios. Bueno, y aquí está la respuesta detallada, así me gusta a mí, todo detalladito, dice, en el proyecto de resolución se presenta de manera detallada en proceso de focalización en el capítulo 3 denominado metodología de focalización del programa renta ciudadana. Este proceso partirá de la identificación de hogares potenciales, tal como se escribe en el artículo, en el cual se señala Prosperidad Social utilizará dispuesta por parte del Departamento, información, perdón, por parte del Departamento Nacional de Planeación a través del CISBEN vigente. ¿Qué es el CISBEN vigente? Ustedes ya lo conocen, la base de datos donde usted consulta su puntaje o grupo y el Registro Social de Hogares, que fue el que utilizaron para hacer ajustes en noviembre, a finales de noviembre, que alguno le subió, a otro le bajó, a otro le mantuvo. E igual señala la clasificación establecida por el CISBEN actualizada con el Registro Social de Hogares, o la inclusión en los listados de población indígena construido por Prosperidad Social, en el respecto de su autonomía y sus estructuras sociales, usos y costumbres, a partir de los cruces de información con las diferentes bases de datos integradas por la fuente de información que trata el artículo tal, no otorga por sí misma acceso al programa Renta Ciudadana y sólo servirá como herramienta para la identificación de los hogares potenciales, o sea, tener CISBEN no garantiza que usted automáticamente sea beneficiario, ellos tendrán que hacer la focalización. Ahora viene el punto aquí que lo resalto, artículos 3.1.1, condiciones de entrada de la línea de intervención valoración del cuidado, podrán ser hogares potenciales de la línea de intervención valoración del cuidado, los hogares que cumplan algunos de los siguientes criterios, porque hablo de la línea de valoración del cuidado, como hemos hablado, o como yo les he dicho anteriormente, es la línea que va a empezar a pagar muy pronto, junto con emergencias, lo que es Colombia sin hambre a partir de mayo, y el grupo B que es fortalecimiento de capacidades después de mitad de año a finales de año, o sea, eso ya que es el grupo B, pero la línea de valoración del cuidado es el que va a iniciar muy pronto, A. Estos son los criterios de focalización que se van a manejar ahorita. Hogares en situación de pobreza extrema con jefatura monoparental, priorizando la jefatura femenina con niños, niñas menores de 6 años, que según la información registrada en el registro social de hogares, estén clasificadas entre los grupos A01, A05 del CISBEN. Bien, si ustedes saben, el CISBEN tiene una base de datos que ustedes colocan o A1, o A2, o A3, o A4, o A5. Todos los que están en el CISBEN, en el grupo de pobreza extrema que cumplan con las condiciones, claro está que son menores de 6 años, van a recibir. Los que van de 6 años en adelante, a partir de mayo, recuerden, ustedes entran los mayores a 6 años en Colombia sin hambre. Este es el de valoración del cuidado, que es el que va a iniciar, por eso estoy hablando y hice la pregunta específicamente. B. Hogares en pobreza extrema, o el segundo punto mejor para que no se confundan. Hogares en pobreza extrema en los que al menos uno de sus integrantes sea una persona en condición de discapacidad que requieran asistencia personal o cuidado. Miren, no van a haber inscripciones, no se preocupen, de pronto ustedes dirán, Wintor, ¿qué hago? ¿Debo consultar en el enlace o debo verificar algún formulario? No, miren, no se preocupen. Tan pronto habiliten el link o la plataforma para que ingresen su cédula o tengan el listado en PDF, yo se lo voy a compartir. El año pasado fue así, a lo que fue a finales de enero, por ahí como que el 20, el 19, les compartí el listado con nombres y ustedes pudieron balear en su momento si eran beneficiarios de tránsito a renta ciudadana. De igual, yo voy a estar consultando, tan pronto tenga el listado oficial, se los voy a compartir para que usted verifique si está ahí su nombre ahí en ese nuevo listado. Recuerden que es nuevo listado. Este año entran todos los que van a entrar a la renta ciudadana, van a verificar quiénes cumplen con esas condiciones. El tercer punto, unidad de intervención indígena con niños, niñas y menores de 6 años registrados en los listados de población indígena, construido por Prosperidad Social a partir de los cruces de información y la base de datos. Ahora, viene aquí, de acuerdo con lo anterior, en el proyecto de resolución se hace uso de la clasificación del CISBEN. Es súper importante tener el CISBEN actualizado. Hoy hablaba con un familiar que me contaba de que, venga familiar, una preguntita, yo cómo puedo ser beneficiario, yo no recibo nada. Yo estoy en, no tengo trabajo, vivo el rebusque, tengo mi esposa, mi hijo, mi hija y viven realmente el rebusque porque me consta que es así. Y la verifiqué en el CISBEN y resulta que pasa que lo tienen B4, B6, si no estoy mal, B5, B6, bueno, un B alto. Yo le dije, pues, que claramente ahorita van a iniciar con el Grupo A, que es pobreza extrema y que si él hubiera salido según la clasificación en el Grupo A, pues, iba a ser priorizado para recibir renta ciudadana por su niño menor, ¿sí?, niño pequeño, y o recibir compensación o devolución de IVA. Dijo, pero ¿por qué me quedó el grupo tan alto? O sea, ¿por qué si yo debo estar en pobreza extrema según mi condición estoy en pobreza moderada? Yo le dije, pues, igual, mire, déjeme, voy a consultar, estoy organizando este mes de enero, si Dios lo permite, una entrevista con el DNP, vamos a ver si se puede o si se logra, para determinar o para saber quiénes o cómo una persona aparece en pobreza extrema y por qué si está en pobreza extrema lo suben a pobreza moderada de un momento a otro en las bases de datos. Pero eso tengo que consultar directamente con ellos. O sea, ¿cómo manejan? O sea, ¿cómo hacen esos cambios bruscos? Que de A1 o A2 o A3 pasen a B5 hasta C1, o sea, ¿cómo hacen eso? Pero eso estoy interviniendo, estoy preguntando, quedaron en dame una respuesta, vamos a ver si se puede lograr, para saber detenidamente por qué hay esos cambios tan bruscos, ¿listo? Dice, para determinar los criterios de entrada por línea de intervención, cabe resaltar que dicha clasificación es establecida por el CISBEN y actualizada por el Registro Social de Hogares. Quiere decir que van a tomar en cuenta o van a tener presente para focalizar en este 2024 el CISBEN y el Registro Social de Hogares, que es el que ustedes han leído en la franja amarilla, en la parte inferior de su puntaje de CISBEN. Por otro lado, o sea, el Registro Social de Hogares es un montón de bases de datos, una cantidad enorme de bases de datos de diferentes entidades públicas, la salud, ICBF, mejor dicho, hasta entra y hasta la DIAN, entran todas las entidades públicas o una gran parte para verificar si lo que está en el CISBEN es correcto, y ahí le modifican. Bueno, también me decía otra beneficiaria, Wintor, ¿cómo es posible? Yo no trabajo, yo vivo del día a día, mi esposo es el único que pues trabaja, somos tres personas y ¿cómo es posible que nos quede un puntaje tan alto? Ni siquiera en Grupo B, ¿cómo nos va a quedar en Grupo C? No somos ricos, no tenemos, pagamos arriendo y lo que nos llegan pues es muy poco. Yo le, ella me decía que estaba en Grupo A y que ahorita con la actualización del CISBEN se subió a Grupo C, entonces, ¿por qué le quedaba tan alto? ¿A qué se basaba el CISBEN o la base de datos para saber cómo le suben? Entonces yo le estaba respondiendo eso, que estoy consultando cómo, o sea, estoy, mejor dicho, hasta que no quedo tranquilo, hasta que no sepa cómo es que le suben o por qué se cambia tanto el puntaje de un momento a otro. Por otro lado, la periodicidad de la selección, esto es lo que yo quería saber. Ustedes me han hecho la pregunta, ¿cada cuánto van a focalizar? Claro, o sea, ¿cada cuánto saldrán nuevos beneficiarios? Si una sola vez, por ejemplo, si salen ahorita y no vuelven a salir más. Esa era una pregunta muy buena, pues yo tenía que saberla oficialmente, claro está, ¿no? Que eso es oficial. Dice, periodicidad de la selección y conformación de la base de datos de hogares potenciales. Se señala que el proceso de selección y conformación de las bases de datos de los hogares potenciales del programa Renta Ciudadana se realizará cada seis meses. Ojo al dato. Cada seis meses se va a focalizar nuevos beneficiarios. Espero que se suscriban para estar pendientes a más videos delistados en mi canal. Y comenten, comenten. Cada seis meses, o sea, si usted no entra ahorita, porque de pronto tiene algún error en el CISBEN, le subió o no ha podido sacar nueva encuesta, usted de pronto va a decir, ya perdí la oportunidad de salir. Es decir, no, si usted arregla su CISBEN, cada seis meses vuelve y revisan el listado y revisan la base de datos del CISBEN y revisan si lo pueden incorporar a usted. Eso es muy claro. Es decir, la focalización se realizará cada seis meses. O sea, en junio vuelve a haber nuevo listado. O sea, revisan quiénes se quedan, quiénes siguen. También cabe señalar que el parágrafo transitorio del mismo artículo establece el programa Renta Ciudadana durante los seis meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente resolución podrá aumentar la frecuencia del proceso de selección y conformación de las bases de datos de los hogares potenciales de acuerdo con las capacidades de expansión del programa. O sea, podrá aumentar la frecuencia. ¿Qué frecuencia? Que ya no de pronto puede hacer cada seis meses, sino de pronto después de junio o en el 2025, sea cada tres meses, cada dos meses. O sea, que vayan revisando quién puede recibir este beneficio. Y les voy a decir por... Y muchas gracias. Espero que se suscriban a mi canal para estar más informado y estar atento a los demás listados. Y noticias de los subsidios de Colombia. Aquí en Jorge Subsidios Colombia. Gracias. 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 Gracias.